Música Acabamos de aterrizar en el extremo occidental del país, exactamente en Muquí, un municipio de Chocó. Estamos aquí para descubrir de la mano de Awake Travel, una agencia de viajes, los mejores planes que hay que hacer acá. Bienvenido a Panuquí. 20 minutos en lanchas por el mar Pacífico, un mar Pacífico hermoso porque nos recibe con algas de colores rojos que se entremezcan muy bien. Llegamos aquí a la posada Chachita y nos recibió Ciro. Hola Ciro, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Bienvenido Camilo. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el viaje? Hermoso, espectacular. Llegamos aquí a Anuquí, un municipio muy muy bonito. ¿Qué nos puede ofrecer la posada Chachita? Bueno, hoy nosotros vamos a ofrecerle una experiencia en el manglar, donde van a conocer diferentes especies de mangles. Hemos visto la importancia de los manglares. Es que albergan muchas vidas que les sirven para el sustento diario de nosotros los nativos. Hemos visto especies de mangles como mangler rojo, manguenato, manguepiñuelo. Es importante, ¿por qué? Porque tienen la capacidad de absorber el dióxido de carbono y volverlo oxígeno. Y durante el recorrido, que es más o menos de dos horas y de la vida que les mostraba ahorita, que tenía las manos, pues llegamos aquí hasta Anuquí, hasta este manglar, precisamente con el objetivo de resembrar y de seguir cuidando este manglar. Con este siguiente proceso, que es clavar estas hojitas acá, para que crezcan y sigan desarrollando todo este manglar aquí en Anuquí. Estamos aquí en El Amargal, que es un proyecto ecoturístico. Y Jazz, el dueño, nos recibe con un pescado grandísimo. Hola Jazz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cuéntame, ¿dónde estamos? Bueno, estamos aquí en la playa de El Amargal, en la reserva natural El Amargal. Aquí el local es una estación biológica donde nos dedicamos al turismo de naturaleza y a la investigación científica. Ahora nos estamos adentrando en las bellas y espesas selvas de Anuquí y de Chocó. Estamos un poco sin aire porque precisamente es un terreno muy áspero, pero estamos con uno de los guías más importantes de la región para que nos cuente al frente de qué árbol estamos. Este árbol que tenemos al frente es un lano. Estos árboles son muy importantes porque anteriormente se usaban para labrar botes. ¿Por cuánto venimos caminando, Camilo? ¿Como una hora? Sí, realmente, mamá. Muy mamá. ¿Está difícil? Bastante, sobre todo para personas que no tienen un buen estado físico. ¿Como tú? Como yo, exactamente. Es de la que les estuve hablando que es una planta histórica, muy vieja, convivió con los dinosaurios, se alimentaron de ella. Este podría ser uno de los recorridos más difíciles porque llevamos casi dos días caminando en diferentes tipos de terrenos. Y en lo que están viendo ustedes es un bosque primario. Entonces justo estamos llegando a lo que se conoce como el santuario de las ranas. Y si tenemos suerte vamos a encontrar ranas de todo tipo, esas que son venenosas, de diferentes colores, llamativas. Hemos tenido la fortuna de ver ranas de enrobate. Son de color rojo y negro y son venenosas. Ahora estamos en el río Arusicito y nos vamos a emprender un viaje con estas canoditas por todo el río. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, cuéntame cómo es el trayecto. Bueno, el trayecto es ahora montarlo a las canoas, pero tenemos lugares donde hay que volverse a bajar, después subir, porque tiene parte seca, parte onda. ¿Qué tal la experiencia, Cángulo? No, hermosa, gratificante. Encontrarse con la naturaleza es espectacular, ¿sabes? Aunque es espesa y dura para caminar, uno entiende por qué es importante venir a conservar, a entender el ecosistema colombiano. Gracias. 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 Gracias.